...Marcela y Marbé. Bueno, como principal tenemos que las funciones es que este sistema permite la comunicación tanto del exterior como en el interior del cuerpo del organismo. También existe que del medio exterior se reciben señales a través de los órganos para los sentidos. Este también ayuda de sensación térmica, es decir, de un cambio de temperatura. Y la principal respuesta del sistema nervioso es el movimiento que se da a partir de los músculos y la liberación de hormonas. Bueno, aquí les puse un cuadro de cómo es que el sistema nervioso se compone, que es en central y en periférico. Por parte del encéfalo y la médula ósea es el sistema nervioso central, como lo vemos hasta arriba. Y este se divide en negros motores, que son viscerales y somáticos. Y los viscerales es el músculo liso o cardíaco y las glándulas. Y los somáticos es en el músculo esquelético. De la parte que forma el encéfalo están los labios y los nervios sensoriales, que son también preceptores y sensoriales, que permiten la información interna y externa. Bueno, aquí como un esquema más resumido del sistema nervioso central, que como lo mencionó mi compañera, el sistema nervioso central es prácticamente la parte del cráneo, la columna vertebral, porque esto es la encéfalo, que sería el cerebro, y la médula espinal es una sola prolongación de estos dos órganos. Y su función es recoger información, la procesa y envía las órdenes. El sistema nervioso periférico, por su parte, está compuesto por nervios, ganglios nerviosos y terminaciones nerviosas. Este está disperso por todo el organismo, por lo que recopila información, y es como que el que acarrea las órdenes que da el sistema nervioso central para cualquier movimiento. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por sustancia gris y sustancia blanca, que después les van a explicar más detalladamente, pero prácticamente en la sustancia gris hay cuerpos celulares, prolongaciones de células nerviosas, células de la neuroendidia y vasos. Y en la sustancia blanca son solo exones y células de la neuroendidia y vasos. No hay prolongaciones de células nerviosas, solo hay células de la neuroendidia. ¿Quieren copiar? Sí. 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 Bueno, vamos a empezar por el cerebro que es el órgano principal de la neuroendidia. Hundoicky. Es un recurso. No hay aun sin Islamic, en el sistema nervioso central. Sus principales funciones es controlar, regular el funcionamiento de los demás centros nerviosas Este, su, su corteza está dividida en seis partes, en seis capas y aquí se ven más o menos las 6 capas esta es con hematoquilina y bueno esta es la primera capa que es la capa molecular la cual no tiene células nerviosas tiene solo acciones y dendritas y estos núcleos que se ven por aquí son células de la neuroglía esta capa es prácticamente para la sinapsis es la capa como sinapsis y es la más externa de ahí le sigue la capa granular que se nota mucho la diferencia es una densa cantidad de células, de fichas y neuronas y lo quise otra vez para con otra tensión y más cerca la tercera capa es la piramidal externa que no se ve mucho la diferencia con la granular externa porque son igual células con células piramidales la única diferencia es que aquí las células son un poquito más grandes o sea en la otra en la granular externa son piramidales y son pequeñas son muy pequeñas y aquí son un poquito más grandes comparado con las otras serían medianas la granular interna que es igual la granular interna igual son células este piramidales son las que? son las piramidales a lo último las puse en esquema por si no me he entendido bien nada más para que ganen aquí la foto pero ¿en qué se diferencia? la granular interna y la piramidal externa ah que es una capa ancha y la granular interna es una capa densa de células granuladas y pequeñas perdón son granuladas 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 ajá no hay tantas células piramidales como nada no hay ¿verdad? y en la piramidal interna esto se caracteriza por tener células igual tiene células piramidales pero son mucho más grandes que las otras capas que les mencioné mucho mucho más grandes y la última que es la polimorfa que aquí hay células de todo tipo de ecusiformes estrelladas este piramidales como su nombre lo dice son de muchas formas bueno aquí hay un esquema para que la entienda no temer digamos la dentro no hay cosas no aquí hay un tipo Gracias. 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 Consta de células pequeñas con poco citoplasma. Más que nada son células de la neuroglía. o sea, más que nada astrocitos y oligoentrocitos. A continuación están las células del Purkinβ Gin, que son bastante grandes, con forma triangular y siempre ajuntándose a la capa molecular con las entritas. Son más que nada esta capa molecular que se puede observar. Y son bronquedagon. Están conformadas más que nada por dientritas de estas células de porquinte y aparte se presentan pocas células de la neuroveglia. Aquí se puede observar la capa granular, las células de Purkinje con sus dentritas muy ramificadas y esta es la capa granular. Les digo que más que nada está conformada por dientritas de estas células de Purkinje y por astroescritas, como aquí en el cuadro de la neuroveglia. Este es un auriculeto, un astroescritos creo. Las células de Purkinje afundan las células de la neuroveglia. Bueno, esta es la sustancia blanca, pero la capa molecular está conformada más que nada por dientritas. Esta es la molecular, las células de Purkinje y la capa granular. Esta es la sustancia blanca, que más que nada también está conformada por fibras nerviosas y por las células de la neuroveglia. Bueno, les voy a hablar de la médula espinal de diferentes cortes de médula. Bueno, como igual ya nuestra compañera nos hizo como un énfasis a la hora de explicar lo de médula espinal, tenemos que esta se divide en dos, en sustancia gris y en sustancia blanca. La sustancia gris se puede identificar porque tiene neuronas, fibras nerviosas, que son, las fibras nerviosas son los axones de las neuronas, o como toda la capa de la neurona, y puede ser, bueno, amielínicas. Eso significa que no tiene mielina, porque debido a que no necesita tanta rapidez a la hora de mandar el impulso, como en la sustancia blanca que sí la necesita. Las células de la neuroveglia y vasos. Como ya les mencioné, desde la sustancia blanca están igual las fibras nerviosas melínicas, que ahí sí se necesita un impulso muy rápido para mandar la señal, las células de la neuroveglia y los vasos. Este es como una esquemita, no es un corte, es una esquemita de cómo se puede diferenciar cada una de estas. ¿Ya? ¿La puedo cambiar? No. Bueno, aquí le puse un corte de médula espinal en la técnica de hematoxilineosina, y aquí se puede diferenciar, es todo un corte de sustancia blanca, ah, no, olvídate, de sustancia blanca, aquí se puede diferenciar. Inclusive, la sustancia gris, como ya les mencioné, las células, las neuronas están aquí presentes y se llegan a ver igual los gránulos que tienen, que son los cuerpos de nícer. Y a comparación de la sustancia blanca, pues no, no sé, no están tan definidas, y están las otras, que son los oligodendrocitos y los astrocitos. Igual, aquí es un corte de sustancia blanca en donde se puede observar al astrocito, al oligodendrocito y las células de la microglía. Igual de la sustancia gris, pues están todas las de las neuronas con sus núcleos. Entonces, se puede observar neuropilo, igual la célula quiliar. Y aquí, para que no está muy, muy bien, que se puede observar, pero en esta, aquí. Esta es otra técnica, no es el hematoxilineosina, pero aquí se puede observar que la sustancia gris, la mencionan como que es la que tiene la forma de H o de mariposa, y es la más interna. Y de otro modo, la clara, que es la sustancia blanca. De igual forma, aquí se observa de modo central el conducto ependimario, que este sirve para el transporte de sustancias. Y la sustancia gris se divide en astas, que es la hasta anterior y la hasta posterior. Y aquí, y en esta de medio, sería la hasta lateral. Bueno, las astas, la hasta lateral, el conducto ependimario, ya con las sustancias como ya se nos había mencionado. Este, bueno, por último, tenemos lo que es el nervio periférico con el sistema nervioso periférico, el cual consta de, como ya nos había dicho Marcela, de los nervios y de cambios nerviosos. Este, los cambios nerviosos son acumulaciones de neuronas que se encuentran, como les digo, en el sistema nervioso periférico. Y estas sirven de, sirven como conexiones entre estructuras neurológicas en el cuerpo. Más que nada estos, bueno, este sistema nervioso periférico conduce impulsos desde y hacia el sistema nervioso central. Este, bueno, aquí nos vamos a enfocar más que nada en los nervios, los cuales presentan el perineuro, el cual es una capa de tejido conectivo denso y regular. La cual revista el nervio, el perineuro, el cual rodea los fascículos nerviosos, los cuales es este, que igual es una capa de tejido conectivo denso. Y el perineuro, el cual rodea cada una de las fibras nerviosas. ¿La siguiente o la siguiente? No, la siguiente. Por ejemplo, aquí está el epineuro. Este, por ejemplo, el epineuro, que les digo que es tejido conectivo denso y regular. Este, el perineuro. El perineuro, el cual rodea los fascículos. Puedes cambiar a la siguiente. Y aquí se nota el, ¿cómo? El perineuro. El perineuro. El perineuro. El cual rodeaba cada una de las fibras nerviosas. También es tejido conectivo. Y estas son las fibras nerviosas, y es como cada, el tejido conectivo que rodea cada uno de estas fibras nerviosas. Todas estas son un tejido conectivo. y eso